En el 2018, amigos cercanos al abogado Jesús Antonio de la Cruz Guzmán se acercaron para él para externarle su interés de obtener un permiso para uso lúdico de cannabis y sus derivados, y al momento ya van más de 10 que están en proceso, además de dos que ya se lograron consolidar. Antonio de la Cruz, como suele llamarle la gente, es licenciado en Derecho, litigante en materia civil, mercantil, familiar y promueve juicios de litigio estratégico, pero desde hace un par de años comenzó a estudiar sobre los permisos de uso lúdico de la marihuana y está por iniciar su tercera generación de consumidores interesados en portar con este documento. Claro, mira, te comento, la inquietud nació en el año 2018 por parte de unos amigos míos que son consumidores y que me comentaban, oye, pues tú qué sabes y demás, entonces pues uno como abogado pues tiene las nociones de la materia y ya derivado de esa inquietud ya me puse a leer, a estudiar, a comprender la situación y hicimos una primer generación que básicamente fueron puros amigos a los que incluso no les cobré y en esa situación fueron cinco personas las que promovieron la solicitud ante COFEPRIS y de las cuales cinco trámites fueron negados y de esos cinco personas cuatro promovimos el amparo, uno ya no quiso continuar, entonces esa tanda de ingresos los presentamos en septiembre del 2019 si no me equivoco y después nos cayó la pandemia, entonces todo se atrasó y esos cuatro que sí promovimos amparo ya se están resolviendo todos, actualmente de esos cuatro ya tenemos dos permisos, aquí están, sí, y tenemos dos en que todavía no se ha resuelto en definitiva el amparo. La Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, les negó la solicitud a todos debido a que aún no se ha logrado despenalizar la marihuana, de ahí que se promovieron cuatro amparos, de los cuales de manera reciente dos resultaron exitosos, mientras que otros dos se encuentran en un proceso debido a que la COFEPRIS recurrió al recurso de revisión. Que tú promueves ante la COFEPRIS la solicitud, evidentemente la COFEPRIS te lo va a negar porque primero pues es una sustancia que al día de hoy está prohibida, segundo no hay una reglamentación con relación a los criterios que ha emitido la Suprema Corte, pues es un criterio judicial pero no ha pasado de lo judicial a lo administrativo, entonces la COFEPRIS simple y sencillamente te niega el trámite, contra esa negativa es a la que tú promueves el amparo, oye señor juez federal, fíjate que yo promoví a la COFEPRIS esta solicitud, me la negó, vengo a ampararme para que la justicia federal me proteja. Para la segunda generación fueron ocho interesados, de los cuales la mayoría son consumidores y hay un caso especial de una paciente oncológica quienes ingresaron sus trámites en agosto del 2021 y actualmente esos ocho trámites están en turno en COFEPRIS de México. Lo que pasa es que técnicamente nosotros los presentamos aquí en León, León te dice yo solo soy una ventanilla, lo manda a Guanajuato que es la delegación y después Guanajuato contesta y te dice oye pues con base en la ley orgánica de COFEPRIS esto y lo otro, yo no tengo facultad, lo voy a mandar a México. Una vez que la COFEPRIS te niega básicamente la COFEPRIS se sustenta en la Ley General de Salud y te dice no puedo ampararte porque esa sustancia está prohibida y pues no hay como yo COFEPRIS te dé un permiso como tal. Entonces una vez que la COFEPRIS te niega el permiso, con fundamento en los criterios de jurisprudencia que ha emitido la Suprema Corte, tú como ciudadano dices oye señor juez federal, vengo a promover un amparo porque solicité a la COFEPRIS, me niega con base en la Ley de Salud, pero esta petición que yo hago obedece a mi libre desarrollo de personalidad, obedece a los criterios de jurisprudencia y por lo tanto tu juez federal resuelve. Lo que han señalado las sentencias de amparo es que precisamente con fundamento en esas jurisprudencias lo que corresponde es conceder el amparo a los ciudadanos para que obtengan su permiso. El tiempo para obtener el permiso varía y el trámite que ingresa en la Ventanilla de León dura alrededor de 3 a 4 meses en llegar a México, por lo que el abogado Antonio de la Cruz explicó que ya se contactó con un despacho en Ciudad de México para agilizar los 4 meses de tiempo burocrático. El costo que se está cobrando por adquirir este permiso, ya con todo y el amparo promovido, es de $3,000 si el trámite inicia en León y $5,000 si es directamente con el despacho en Ciudad de México. La diferencia son de 3 a 4 meses. Antonio de la Cruz Guzmán explicó que los beneficios de obtener tu permiso es que permite realizar actividades de autoconsumo con fines lúdicos y recreativos del cannabis y sus derivados, como lo es sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer, transportar, así como adquirirla legalmente. Las interpretaciones que hace la Suprema Corte son jurisprudencia, que son obligatorias, pero no es como tal una ley o un reglamento que diga que ya está permitido. De hecho, si ustedes consultan la Ley General de Salud en el artículo 479, ahí literalmente establece cuáles son las cantidades para determinar o para tabular en qué aspecto estás. Por ejemplo, de 5 gramos para abajo se presume que es un consumo personal. Eso no significa que la sustancia esté despenalizada. Significa que si a ti te detiene la policía y tienes solamente 5 gramos o menos, se presume que es para tu consumo. De todos modos te van a detener, de todos modos vas a tener que ir al Ministerio Público, se va a abrir una carpeta de investigación y en el momento en el que pesen tu bolsita y digan, ah, son 4 gramos, es consumo personal, vas para afuera, pero ya te echaste el problema, ya te detuvieron, ya tu familia está preocupada. Después de ahí, la siguiente tabulación es de 5 gramos a 5 kilos. Cuando esto sucede, la Ley General de Salud determina que será competencia del Estado investigar esa posesión ilícita. Pero si te agarran, o como se dice en la calle, si te tuercen con más de 5 kilos, se presume que es un delito de delincuencia organizada y esto ya es competencia de la Federación. Entonces sí es muy importante que las personas que estén interesadas y que consuman habitualmente, primero, pues siempre deben de consumir o cargar menos de 5 gramos para evitar que se abra la carpeta ya por distribución. Y obviamente si ya vas por más de 5 kilos, ya es delincuencia organizada y ya es un problema legal mucho mayor. El abogado resaltó la importancia de respetar los lineamientos que contiene el permiso, entre los que destaca portar o transportar menos de 5 gramos, así como estar consciente que es de uso personal e intransferible no fumar mientras otra persona alrededor, como tus vecinos, no estén de acuerdo, así como comercializar, conducir bajo los efectos de la sustancia, entre otros. El Resolutivo V del Permiso establece que la vigencia se emite por un tiempo indeterminado, su autorización es personal e intransferible y puede ser revocada si no se apegan a los lineamientos. Si a ti te detiene la policía con menos de 5 gramos y no traes tu permiso, pues vas para arriba y en lo que te investigan y demás. En cambio, si a ti te detiene la policía con menos de 5 gramos y traes tu permiso, pues tú le puedes decir, sí, Poli, discúlpeme, pero mire, yo tengo un amparo y la COFEPRIS me expidió esta solicitud y aquí dice que puedo transportar. Entonces usted me agarró aquí en tránsito, pero yo con este permiso estoy amparado. Entonces mi consideración legal sería que el policía en ese momento no te podría detener. Obviamente también influye mucho, digamos, la forma en la que tú abordes al policía y todo, porque si lo haces a son de burla o si te pones en una actitud no favorable, pues de todos modos te van a detener, ¿no? Aunque ya en el MP alegres que tienes el permiso y todo, pero de facto pues te detienen. Entonces yo lo que siempre he sugerido con mis clientes y con mis camaradas amigos es que sean transparentes con la autoridad, que le digan, sí, mira, sí, sí traigo, pero estoy amparado, aquí está mi permiso. ¿Cuál es la situación? Ah, pues te voy a detener. Está bien, deténme, voy al separo y ahí exhibo mi permiso y en ese momento salgo en dos minutos. Antonio Guzmán recordó que uno de sus clientes fue detenido por la policía, pero al traer menos de cinco gramos y su trámite estaba en proceso, él mostró su permiso y con eso fue liberado rápidamente. La Ley General de Salud, en su artículo 479, establece que debajo de cinco gramos es consumo personal y de cinco gramos a cinco kilos se determina que será competencia del Estado investigar la posesión ilícita, pero si te agarran con más de cinco kilos se presume que es delito de delincuencia organizada y es de competencia federal, explicó el abogado. Específicamente el permiso literalmente señala que está prohibida la comercialización. Entonces, si tú estás amparado, tienes tu permiso, pero estás vendiendo, evidentemente es un acto señalado por la ley como un delito. Y, por ejemplo, hay otros tantos lineamientos que dice que no puedes consumir frente a personas que no estén de acuerdo, que no puedes consumir en espacios cerrados, que no puedes consumir en la vía pública y también dice que no puedes operar máquinas o transporte bajo los influjos de la sustancia. Entonces, por ejemplo, si tú fumas y te subes a tu coche y te detienen en estado de elevación o como le quieran llamar, pues definitivamente vas a acarrear una sanción porque tu permiso no te ampara para operar maquinaria o para manejar bajo los influjos de la cannabis. Los prejuicios que existían hacia los consumidores de cannabis han disminuido y cada vez hay mayor interés de personas que realizan el autocultivo y se abrió toda una gama de especializaciones como los chefs canábicos, empresarios canábicos y clubs canábicos. Ante este panorama, cada vez hay más personas interesadas en adquirir su permiso de uso lúdico para evitar problemas legales, además que quieren fomentar el autocultivo y no comprarle al crimen organizado. Luego que Antonio Guzmán publicó en sus redes sociales que estaba realizando los permisos, más de 30 interesados le preguntaron sobre el proceso y aunque no todos iniciaron su trámite, ahora que tiene un camino recorrido con la primera y segunda generación de amparos, espera una tercera generación con al menos 20 personas interesadas. El interés viene pues obviamente del consumo y yo considero que hay dos hipótesis, una de dos, o el consumo ha ido a la alza o más bien los consumidores ya no se esconden tanto como antes, podría ser alguna de las dos hipótesis. Lo que es cierto es que cada vez hay más libertad de expresión, cada vez es menos prejuicio sobre el uso del consumo de la cannabis porque siento yo que la gente que ha tenido la experiencia de consumirla pues sabe que no te alteras, no te pones loco, no te pones violento, sino que es más bien una cuestión lúdica de relajación, de relax y de estar tranquilo y de escuchar música. Entonces yo por eso me atrevo a promover este tipo de amparos porque humanamente yo estoy en favor de la libertad, de la libertad de expresión y estoy a favor del consumo de este tipo de sustancias, primero porque son naturales y segundo porque yo personalmente considero que la gente que las consume abre un poco su realidad, abre sus posibilidades y yo estoy a favor de la exploración del conocimiento. Entre las edades de quienes han solicitado el permiso son jóvenes universitarios y adultos jóvenes de 30 a 35 años o más, pero cualquier persona que sea mayor de edad y tenga una identificación oficial vigente puede solicitar su trámite. El número que Antonio Guzmán y su despacho legal abrieron para los interesados en promover su amparo 420 legal es 477-552-1966. Actualmente está en espera de formar la tercera generación de amparos en lo que ya hay personas interesadas y se espera llegar a una meta de al menos 20 permisos. Que si eres consumidor, te gusta, lo disfrutas y quieres buscar la manera de protegerte legalmente, pues hazlo, porque a final de cuentas nosotros como abogados lo que vendemos es seguridad jurídica y a final de cuentas si tú tienes menos de 5 gramos pero ya te detuvieron, ya te llevó la policía, ya perdiste tu día, ya le hablaste a tu familia, ya va a ir el abogado, te va a cobrar, pues yo creo que es más productivo que promuevas tu solicitud, que te ampares y que consumas legalmente. Y yo me siento contento porque muchos de mis amigos cuando les digo que ya está su permiso, me dicen, entonces Kelly, ya soy marihuana legal y yo le digo, sí, ya eres marihuana legal. Informó desde León para Zona Franca, Eugenia Macías.